en el informativo del Eje Cafetero. En el semestre de Administración Pública, Olger Ceballos Arcila, líder del Gremio de Conductores de Taxi del Área Metropolitana. Olger, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Álvaro, buenos días al doctor Germán, y buenos días a toda la audiencia de Québuena 92.1 FM. Doctor Germán, nuestro invitado en línea. Sí, le doy los muy buenos días a Olger Ceballos, quien ha venido liderando el sector de los taxistas acá en la ciudad de Pereira, incluido acá en el programa en Québuena. Olger, tengo entendido, ustedes vienen gestionando ante la Asamblea Departamental el Día del Taxista del Departamento de Rizalda, esa idea, cómo nace y cómo va. Cordial saludo, doctor Germán. Sí, efectivamente, desde la Asociación de Propietarios de Taxis del Rizalda, Protaris, se le planteó a la Honorable Asamblea Departamental la necesidad de institucionalizar el Día del Taxista como reconocimiento a la labor social que hacemos los conductores de taxi y de toda el área metropolitana. Fue así como, por iniciativa del diputado Diomedes Toro, se logra presentar un proyecto de ordenanza que fue finalmente aprobado en plenaria y que esperamos solamente la sanción por parte del señor gobernador para que se empiece a partir de este año a celebrar todo 20 de octubre el Día del Taxista como reconocimiento, ya lo dije, a la labor social y a la labor de servicio que tenemos los conductores de taxi en todo el departamento de Rizalda. Bueno, este proyecto, ¿cómo avanza en la Asamblea? ¿Ya es ordenanza o en qué etapa va en este momento el proyecto? Sí, como le digo, ya fue aprobado en plenaria hace aproximadamente dos semanas y solamente esperamos la sanción por parte, la firma por parte del señor gobernador, pero ya es una ordenanza aprobada. Bueno, el Día del Taxista en Rizalda, ¿cómo se pretende celebrar anualmente? Bueno, la propuesta es tener actividades lúdicas, actividades de capacitación, actividades culturales, todo lo que tenga que ver con la integración familiar y gremial de todos los conductores de taxi. Eso se va a lograr gracias al apoyo de toda la institucionalidad, de toda la gobernación. Ya hay aprobación por parte del tema presupuestal para todas las iniciativas y para todos los actos y actividades que tengan a bien plantear y aprobar por parte de la gobernación del departamento. ¿Qué día fue que nos dijo de octubre se va a celebrar cada año? 20 de octubre, que ha incisicionalizado el Día del Taxista en el departamento. ¿Por qué se escolló esa fecha del 20 de octubre? Pues, la verdad, podríamos decir que históricamente aparecer finalizando año de por allá de 1900, creo que fue finalizando la década desde los 20 hacia los 30 que empezaron a entrar en servicio los taxis en la ciudad de Bogotá, que fue la primera ciudad que tuvo este servicio de transporte público individual. ¿Cuántos taxis tenemos acá en el departamento de Lizaralda? En el área metropolitana circulan 2.696 taxis y en algunos municipios tenemos una cantidad pues no muy significativa, pero también hay que entender que, por ejemplo, Santuario, Santuario, en Quinchía, tenemos algunos vehículos, no son muy numerosos, pero la mayor concentración de parque automotor del departamento están los tres municipios que conforman el área metropolitana. 2.696 taxis. ¿Cómo va la problemática con las plataformas que se utilizan con InDriver, con las plataformas de Uber? Ustedes los taxistas también, digamos, se convirtieron en Uber, se convirtieron en InDriver porque mucha gente llama a un servicio de estos y aparece un taxi. ¿Hoy cómo está esa problemática? doctor Germán, yo creo que para toda la opinión pública es necesario aclarar varias cosas. Si el tema tiende, la tendencia es a identificar el servicio del transporte ilegal con una plataforma y si bien es un método o una herramienta para prestar el servicio, también hay que tener en cuenta que son cosas totalmente apartes. Una cosa es la plataforma que es la herramienta o el medio por el cual se solicita el servicio de transporte y lo que es como tal los vehículos particulares que están prestando servicio. Si bien es cierto esto es lo aclara, ya muchos taxistas están utilizando puntualmente una de esas plataformas, también es cierto que la prestación del servicio de transporte en vehículos no autorizados es lo que ha sido la reclamación nuestra y es donde se centra el conflicto y la pelea que nosotros estamos dando porque los únicos vehículos autorizados para la prestación de transporte público individual son los taxis y los amarillos. Lo demás, los vehículos independientemente del medio que utilicen son vehículos no autorizados y son vehículos ilegales. Bueno, pues nos va contando cómo queda entonces lo del día ya del taxista en el departamento del Risaralda cuando ya esté sancionado también por la gobernación del departamento del Risaralda. A Holger Ceballos Arcila, líder del gremio de conductores de taxis del área metropolitana, pero muchas gracias por acompañarnos, le deseamos un feliz día y mucha suerte y éxitos en sus labores. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a la audiencia, feliz día. Ocho de la mañana.